Amigos de Podium Deportes, ¿cómo están? Mi nombre es Adanely Herrera, corresponsal de los Rayos de Necaxa desde Aguascalientes. Me complace saludarlos una semana más porque el día de hoy los Rayos van a estar recibiendo en la jornada número 6 al equipo de Santos Laguna en punto de las 7.30 horas aquí en el Estadio Victoria. Recordemos un poco lo que ambas escuadras han estado realizando y lo que los mantiene en la posición de la tabla general de este torneo Guardianes 2020. En la posición número 16 se encuentran los Rayos del Necaxa solamente con 5 puntos por lo que este día de hoy sería una gran victoria además de que estarían celebrando con un triunfo el aniversario del club Necaxa. En la posición número 14, 2 arriba de la posición actual de los Rayos se encuentra el club Santos Laguna igual con 5 puntos en la tabla general de este torneo Guardianes 2020. Sin duda una semana espectacular de aniversario para los Rayos del Necaxa por lo cual es fundamental que saquen y se queden con esos 3 puntos de locales. De mi parte ha sido todo, esperando que se encuentren muy bien, los veo en la semana con nuevas noticias de los Rayos del Necaxa aquí en Podium Deportes.